¿No sabes cómo diferenciar llamas, alpacas, vicuñas y guanacos? No te preocupes, después de ver el vídeo de Experto Animal que te hemos preparado con las diferencias más notables no te quedará ninguna duda. ¡Vamos allá! Llamas y alpacas tienen características comunes, por ello es fácil que se produzca cierta confusión entre ambas especies y otros camélidos sudamericanos, como el guanaco o la vicuña. Algunas de las semejanzas son el hábitat, la alimentación herbívora, su comportamiento gregario o un temperamento dócil. Un dato muy curioso es que escupen cuando están enojadas y que observamos un aspecto físico semejante y un manto suave. Pero entonces, ¿cuáles son las diferencias entre estos dos animales? A continuación te explicamos, pero antes no olvides suscribirte al canal de Experto Animal para estar al día de todo lo que compartimos sobre animales salvajes, domésticos y mucho más. Se estima que la domesticación de la alpaca comenzó hace más de 6.000 años en los Andes peruanos. Hoy se puede encontrar en Chile, la Bolivia andina y Perú. Las alpacas se han domesticado, son más pequeñas que las llamas y tienen 22 tonos de colores, que van del blanco al negro, pasando por el marrón y el gris. Su manto es suave y largo, miden entre 1,20 m y 1,5 m y pesan entre 48 y 84 kg. No se ha utilizado tradicionalmente como animal de carga. Aún así se explota su manto en la industria textil. Bolivia es actualmente el país con mayor concentración de llamas, pero también se pueden encontrar en Argentina, Chile, Perú y Ecuador. También están domesticadas y en este caso su color puede variar del blanco al marrón oscuro. Poseen un manto largo y lanoso, miden alrededor de 1,40 m y pueden pesar hasta 200 kg. Desde hace generaciones este animal ha contribuido a la economía de los Andes, realizando tareas de transporte, carga y producción de lana. La vicuña, por su parte, habita en el centro de Perú, el oeste de Bolivia, el norte de Chile y noreste de Argentina. En este caso hablamos de un animal salvaje, no domesticado, y es el camélido más pequeño, con un máximo de 1,30 m de altura y 40 kg. Su pelaje es marrón rojizo y es conocido por ofrecer lana de excelente calidad. Sus casos profundamente divididos le permiten moverse rápida y ágilmente y posee dientes parecidos a los de los roedores. Está en peligro de extinción debido a la caza ilegal y a la depredación. Para terminar, encontramos al guanaco en Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile y Argentina. También es un animal salvaje, algo más grande que la vicuña, midiendo 1,30 m y pesando alrededor de 90 kg. En este caso también observamos un manto de color marrón, junto al vientre y muslos blancos. Podemos diferenciarlo de la vicuña por su rostro gris y el manto ligeramente más corto. Ahora ya sabes identificar llamas, alpacas, vicuñas y guanacos. ¿Cuál de ellos te gusta más? ¿Quieres que diferenciemos otros animales? Cuéntanoslo todo en los comentarios y no olvides darnos un like si este contenido te ha gustado. ¡Hasta la próxima, expertos!